La ONG Senay de Rosario, y vamos a responder a la demanda de toda la provincia de Santa Fe. Y por eso estábamos juntando cabellos de manera voluntaria, los que se quieren venir a cortar este sábado de 10 a 12. El corte es gratuito o pueden traer ya su cabello cortado. ¿Algún requisito, digo, centímetros? Sí, un largo mínimo de 20 centímetros, y no importa si está teñido, si tiene cana, rulo, lacio, no importa eso. Allí va a estar Héctor, del atelier, ¿no? Sí, Héctor va a estar cortando ahí el cabello. Ah, quería hacer una aclaración, que los que se acerquen a donar cabello, que tiene que ser atado en trenza o colitas, y conservado en papel siempre, seco y en papel, no en bolsa, porque se puede echar a perder más fácil. Y que lo traigan, ya sea papel cocina o un sobre de papel madera, lo vamos a estar juntando también. Vamos a hacer entrega de un diplomita por haber colaborado, un certificado por haber sido donante de cabello. Sí, así que los esperamos el sábado de 10 a 12 en la cultura y en la municipalidad. Sí, las personas que estén necesitando también se pueden comunicar con la ONG de Senay o a mi número. Nosotros somos un grupo de voluntarias, formamos parte de un banco de pelucas. Tenemos un integrante acá de Roldán, que es Ana, se integró hace poco y está aprendiendo. Nos juntamos los días sábados, somos un grupo de mujeres, y vemos la demanda que tuvimos durante la semana, porque se comunican con la página de Senay, los que necesiten de manera gratuita la peluca, y durante el tiempo que la persona lo necesite, manejamos dos tamaños también, adulto y niños. Entonces, esa demanda que tenemos durante la semana, todo bajo secreto profesional, vemos la foto de cómo era esa persona antes de comenzar el tratamiento oncológico. Cómo era el largo de su pelo, el color, el tipo, si era lacio, rulo. Y ya tenemos el cabello juntado, que hicimos diferentes campañas, sumada a esta de Roldán, y vemos el castaño, negro, rubio, necesitamos castaño, lacio, largo, listo, hacemos la peluca así los días sábados. Juntamos el cabello, los clasificamos, hacemos la cortina, cosemos, hacemos el gorrito, y luego unimos todas las piezas para llegar a la peluca final. Qué trabajo, ¿no? Realmente un trabajo artesanal. Sí, sí, muy artesanal, sí, sí, y muy detallista también, que quede todo bien, nos probamos nosotras mismas, vemos que nos ajuste, que quede un poquito más grandecita, eso depende también mucho de la persona, sí, sí. Sí, y además que de cabello natural en el mercado es muy costosa, las pelucas son muy caras, y ya demasiado el tratamiento, el cambio que uno tiene en su vida, que aumenta mucho los costos, sumar la peluca es muchísimo, y por ahí uno lo ve, es algo estético, mejor los medicamentos, que es el tratamiento, pero eso te mejora mucho a vos, tu autoestima. Sí, estamos en colaboración con otros bancos de pelucas también de Argentina, y ahí vemos donde, qué sé yo, contacto a una persona de Entre Ríos, no tiene un banco de peluca cerca, vemos cómo se lo hacemos llegar, esa gestión también la estamos haciendo. Yo había puesto mi dirección en mi casa y se acercan durante la semana personas que me escriben, y me dicen, tengo el cabello de mi nena que se lo cortó, te lo acerco. Sí, yo venía juntando en mi casa, digamos, acá, y lo llevaba a la ONG. Y bueno, la municipalidad se solidarizó en darnos un lugar, un espacio, entonces estamos juntando ahora cabellos de acá. Está el link para hacerlo de manera virtual, porque tenemos que organizarnos los turnos por el tema del peluquero que se organice a él durante esas dos horas. Y si no, mi número de teléfono, 341-153-5238-15, me escriben y yo los inscribo durante ese link, si llegan a tener problemas, ¿no?